En el escenario lo entregas todo Te pesca tu mundo de música al máximo Hola, mi nombre es Vladimir Pérez, Vlad La canción que voy a cantar se llama Miedo de León Polar Es un cover No me toques, no me toques con tus manos congeladas No me mires con tus ojos que en verdad no miran nada Tú nunca me abraces, haremos las paces Deje yendo ser disfraces No me asustes, no me gustes con tus dudas afiladas No me harás callar, que la verdad ahora está muy clara Deja de quejarte, lárgate otra parte No me importa lastimarte Miedo, yo no podré vivir contigo Miedo, que contaminas todo y envenenas todo Miedo, a no dejar de estar perdido Miedo, sé que me quieres ver perder el juego Miedo, a no dejar de estar perdido 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 Te echaré por tierra, hoy la puerta se te cierra Miedo, ya no podré vivir contigo Miedo, que contaminas todo y amenazgo Miedo, a no dejar de estar perdido Miedo, sé que me quieres revelar el amor Miedo, a no dejar de estar perdido Miedo, que no podré vivir contigo Miedo, que contaminas todo y amenazgo Miedo, a no dejar de estar perdido Miedo, sé que me quieres revelar el amor 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 ¡Gracias!